Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con derivada implícita, vamos a hacer el ejercicio 48, recuerde que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferez, bueno observamos que hay una función exponencial y una función de logaritmo natural, entonces lo vamos a derivar con respecto a x, bueno entonces vamos a colocar de esta forma, entonces vamos a derivar toda esta expresión con respecto a x, entonces de una vez vamos a separarlos, entonces quedaría así, vamos a derivar e a la 3xy con respecto a x y también vamos a derivar a logaritmo natural de 3xy con respecto a x y esto es igual y también vamos a derivar este 9 con respecto a x, entonces de cuenta que nos toca aplicar algunas derivadas especiales, entonces acá las tenemos de una vez para que usted las vaya viendo, entonces nos toca aplicar la derivada de la función exponencial y la derivada de una función del logaritmo natural, entonces acá ya observamos que tenemos el 1 donde está la función exponencial y el 3 donde está la función logarítmica y ahí están los resultados cuando se está derivando, por entonces empezamos con la función exponencial, bueno para que usted vaya entendiendo un poquito más, vamos a aplicar la segunda propiedad, donde a viene siendo e y donde u viene siendo 3xy, entonces ya vamos a aplicar la segunda propiedad de una vez, entonces la derivada de a a la u es igual a a la u, quiere decir que volvemos a copiar esta expresión así como está, cierto, entonces como acá nos toca también derivar logaritmo natural, ya saben que es aplicando esto que vemos aquí, 1 sobre u que es el argumento por la derivada del argumento, entonces están fáciles esas derivadas, bueno entonces vamos a colocar la palabra derivamos, porque vamos a derivar de una vez, entonces derivamos, entonces preste atención como se hace, bueno entonces observando nos va a quedar e a la 3 por xy, cierto, por, estamos mirando la segunda propiedad donde aparece el logaritmo natural de la base y la base en este caso es e, recuerde que el logaritmo natural de e, acá esto es igual a 1, por eso nos va a quedar como en la primera propiedad, que la derivada de la función exponencial es e a la u por la derivada de u, entonces es para que ustedes se den cuenta que aplicando la segunda propiedad vamos a llegar o vamos a concluir la primera propiedad, pues entonces el logaritmo natural de e por la derivada del exponente, en este caso sería la derivada de un producto, entonces como hacemos la derivada del producto, entonces vamos a colocar aquí un corchete y vamos a derivar a 3 xy, bueno entonces como ustedes ya saben, la derivada del producto de u por v es igual, entonces dejamos quieto a u y derivamos a v, más ahora dejamos quieto a v y derivamos a u, eso es lo que vamos a hacer, bueno entonces preste atención, entonces tomamos a 3 x, lo dejamos quieto, 3 x y derivamos a y, entonces la derivada de y es de y sobre de x, ahora sigue más, ahora dejamos quieto a 3 y y derivamos a x y derivamos a x y la derivada de x es de x sobre de x y acá cerramos, entonces como ustedes pueden dar cuenta, ya esta es la derivada de la función exponencial, ahora vamos a hacer lo mismo con la función logaritmo natural, entonces colocamos este más y vamos a utilizar ahora, ahora vamos a utilizar la tercera propiedad, entonces la derivada de logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por la derivada de u, entonces de ese cuenta, el argumento es u y en este caso es 3 x y, entonces sería 1 sobre u y u es el argumento, sería 3 x y, vamos a colocar aquí debajo, 3 x y, por la derivada del argumento, entonces otra vez nos toca aplicar la derivada del producto, cierto, la derivada de x, de 3 x por y, recuerden cual es la propiedad, es la propiedad 5, entonces donde dejamos quieto de u y derivamos a u, más, ahora dejamos quieto de u y derivamos a u, entonces como nos va a quedar, te vamos a dejar quieto a 3 x, nos dejamos quieto y derivamos a y, entonces nos queda de y sobre de x, ahora vamos a dejar quieto a 3 y y derivamos a x, y como nos queda, de x sobre de x, y ya quedó, y ahora recuerde que la derivada de una constante es 0, entonces acá nos queda igual a 0, bueno entonces vamos a reducir un poco más, de ese cuenta como se hizo, aplicando las propiedades de la función exponencial y de la función logarítmica para poder derivar, ya sabemos que el logaritmo natural de e, esto nos da 1, de x sobre de x, esto nos da también 1, y acá de x sobre de x, acá también nos da 1, bueno entonces reduciendo un poquito más, nos va a quedar de la siguiente forma, bueno entonces seguimos, entonces bajamos e a la 3 x y, entonces lo vamos bajando, entonces aquí nos va quedando, por, y acá que nos quedó dentro del corchete, nos quedó 3 x de y sobre de x, 3 x, 3 x, de y sobre de x, más 3 y por 1, pues nos queda lo mismo, 3 y, y nos está quedando más reducido, bueno aquí en esta parte nos quedó así, 3 x, más 1 sobre 3 x y, 3 x y, multiplicado por, acá nos quedó 3 x de y sobre de x, 3 x, de y sobre de x, más 3 y por 1, pues nos da lo mismo, 3 y, cerramos, y esto es igual a 0, ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva, entonces dése cuenta como es, entonces esta expresión e a la 3 x y va a multiplicar a 3 x de y sobre de x, y luego va a multiplicar a 3 y, te dése cuenta la flechita, aquí esta expresión va a multiplicar a 3 x de y sobre de x, y luego va a multiplicar a 3 y, bueno entonces como nos va a quedar ahora, bueno entonces multiplicando y organizando nos queda así, primero vamos a copiar 3 x, y luego la expresión de la función exponencial, se nos queda 3 x, por e a la 3 x y, o sea ahí vamos copiando bien, por de y sobre de x, ahora seguimos, más 3 y, y ahora seguimos con e a la 3 x y, e a la 3 x y, más, ahora observe aquí, observamos que acá aparece 3 x y acá sobre 3 x y, podemos simplificar de una vez 3 x, cierto, como esto va a multiplicar acá, o multipliquemoslo para que usted se dé cuenta, entonces quedaría 3 x sobre 3 x y, acá nos quedaría 1 sobre y, ya en el siguiente paso, por de y sobre de x, entonces por de y sobre de x, más, ahora 3 y, multiplicado por 1 sobre 3 x y, me queda así, y esto es igual a 0, bueno acá nos toca reducir, cierto, entonces lo vamos a reducir, para que usted lo entienda un poquito mejor, entonces nos quedó así, 3 x e, a la 3 x y, tiene de y sobre de x, lo vamos a dejar en este lado, en el lado izquierdo de una vez, vamos a copiar este de una vez, simplificando 3 x, con 3 x se va a simplificar y me queda 1 sobre y, entonces de una vez, más, 1 sobre y, y acá multiplicado por de y sobre de x, y ahora el igual, esto es igual, y ahora vamos a pasar esta expresión, cierto, hacia el lado derecho, de una vez simplificando me queda menos, entonces simplificando 3 y arriba y 3 y abajo, me queda 1 sobre x, entonces me queda menos 1 sobre x, de una vez simplificado, ahora esta expresión que está sumando, la vamos a pasar a restar, entonces me queda menos 3 y, por e a la 3 x y, bueno, ahora vamos a factorizar de y sobre de x, entonces como me queda, me queda de la siguiente forma, entonces preste atención, como lo vamos a hacer, entonces quedaría así, 3 x e, a la 3 x y, más 1 sobre y, y todo esto, lo vamos a multiplicar, por de y sobre de x, quiere decir que ya lo factorizamos, ya factorizamos de y sobre x, y esto es igual, y entonces escribimos así, menos 1, menos 3 y por e a la 3 x y, bueno, este 1 tiene una x aquí en el denominador, entonces la vamos a colocar, bueno, de ese cuenta que aquí nos toca igualar denominadores, de una vez lo vamos a hacer, esta y va a multiplicar a 3 x e a la 3 x y, para igualar denominadores, y esta x igual, de una vez vamos a igualar denominadores y nos va a quedar así, vamos a continuar aquí en la parte de arriba, bueno, continuando, e igualando denominadores, entonces me queda 3 x y, entonces la vamos copiando, 3 x y, por e a la 3 x y, bueno, ahora sigue más, más 1, y esto queda sobre y, y esto, todo esto, multiplicado por de y sobre de x, entonces de una vez, y esto es igual, y esta x multiplica a esta expresión, entonces me queda, menos 1, menos 3 x y, por e a la 3 x y, sobre x, bueno, de ese cuenta, que acá nos toca organizar, cierto, hacia el lado izquierdo está 3 x y e a la 3 x y acá, más 1, entonces acá, de una vez voy a factorizar, y voy a aplicar la propiedad conmutativa, para que me queden, así esta misma expresión, entonces hacemos esto, copiamos 3 x y, por e a la 3 x y, más 1, sobre y, y esto multiplicado por de y, sobre de x, y esto es igual, y entonces, aquí factorizamos el menos, y ya sabemos que al factorizar el menos, queda todo positivo, entonces vamos a colocar de primeras, a 3 x y, por e, a la 3 x y, y, acá más 1, sobre x, ahora analicemos una cosa, vamos a despejar de y sobre de x, esta y que está dividiendo, pasa a multiplicar acá, entonces me queda de una vez así, entonces me queda, esta y multiplicando, cierto, entonces me queda, menos y, multiplicado por, todo esto, entonces me queda 3 x y, por e, a la 3 x y, más 1, sobre, esta x, la vamos a dejar acá, multiplicado por, y esto que está, la parte de arriba, que está multiplicando, pasa a dividir, de una vez pasamos, todo lo que está aquí, en el numerador, pasa a dividir, entonces lo pasamos acá, dividiendo, entonces me queda, 3 x y, por e, a la 3 x y, más 1, observamos, que este factor, es igual a este, lo podemos simplificar, entonces, al simplificarlo, me queda, de la siguiente forma, me queda así, de y sobre de x, es igual, a menos y, sobre, x, bueno, y así quedó, este ejercicio, bueno amigos, amigos y amigas, ya se dieron cuenta, como es, los invito, a que se suscriban, a este canal educativo, y darle, me gusta, a los videos, y nos vemos, en la siguiente clase, chau chau, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos vemos, en el siguiente video, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, y nos vemos, Gracias.